Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues tres minutos faltan para que empiece el partido de asociación. Esta vez no he podido grabar los dos porque esta mañana me quedé dormido en el partido de ida y me desperté cuando pitó la tablet que empezaba el partido, así que ya no lo pude grabar. Pero bueno, os lo resumo. Me metieron dos goles de corner en el minuto 16 y en el minuto 20, idénticos. O sea, remata, la pasa para atrás y tira. Dos goles, yo estaba medio dormido e incluso pensé que habían puesto repeticiones. Pero no, subió al marcador los dos goles y luego al final, pues bueno, pude empatar. Domine el partido y empate. Así que bueno, llevamos la eliminatoria bien. 10-4. Esperemos sacar más puntos en la vuelta porque ganaron dos y empatamos cuatro. No, empatamos, sí, empatamos cuatro. En fin, esperemos que ahora se dé mejor y lleguemos a la final con bastantes puntos. He estado haciendo cuentas y ni siquiera necesitamos ganar la final para subir al platino. Con quedar segundos podemos subir. O sea que prácticamente tenemos un pie en platino. Lo único que pasa es que, claro, si ganamos, subiríamos con 1.400 y poco puntos. Bueno, te quitan un 20%. Está mejor no es subir con 1.400 que con 1.350 y poco. Nos daría cierto margen la temporada que viene para mantenernos. Así que la cosa es intentar ganar como sea porque además lo tenemos fácil. Vamos, la otra semifinal más o menos, más o menos. A ver si ha clasificado este equipo. 111, 125, 119, 128, 122 y 124. Si es que es raro el otro. Este creo que tenía uno de 150 y tantos. Este, 150. Bueno, pues encima se ha clasificado el que más nos convenía que se clasificara. Así que, mira, soy el segundo en jugar. Así que bien. Mañana sí que intentaré grabar los dos como sea. Lo que pasa es que esta mañana el partido de liga me lo han puesto a las 8 y media y a las 11 tenía el de copa y entre medias me he quedado frito. Bueno, pues estamos los mismos de esta mañana. Ahí, Pedrito, no pierdas esos balones. ¡Hala, tío! ¡Qué manera de empezar! Bueno, pero parece... ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? ¡Madre mía! Bueno, esperemos que remonte. Yo me voy a dedicar al mío y a... y a ganar esta vez, que no me ha gustado para nada como empatado el partido de ida. ¡Vamos! Joder, se lo ha pensado. Me ha costado hoy... Allá va Agustín, allá va Agustín y va a caer el primero... ¡Dios, tío! Me ha costado un montón hoy sacar los maletines de la última versión. Me salían... Tenía que reiniciar el juego todo el rato porque me salían y se quitaban. Creo que los he sacado todos al final. Te saquen una tarjeta en el minuto 9 como que da un poco de mal ruido. Oye, ¿y eso? Ah, vale. Que se ven... Bueno. Vamos a marcar. Venga, Alan. Da un pase bueno... Falta de un pelo. No sé, de verdad, qué va a hacer mañana el Besiktas. No sé si cambiar el partido de hora y ponerlo a las 9 y media por si pone al equipo titular poder hacer un directo. No tengo ni idea de lo que va a hacer. Ahora mismo tiene otra vez a todos los suplentes. Pero hoy ha estado todo el día con el equipo titular puesto. Así que... Y ha jugado la liga con el equipo titular. Oro. Lo he mirado y ahora no estoy seguro de si ha jugado la liga con el equipo titular o no. A ver, viendo las reglas de... De... Los enfrentamientos... Es que lo han puesto a huevo. Mira, ha empatado... Ha empatado Pedro. Las reglas de las asociaciones, vamos, que las han hecho de una manera... O sea, que tú tienes un equipo de una estrella. Lo pones durante toda la semana y luego los emparejamientos van a ser... Depende del equipo titular que tú hayas puesto durante la semana. Es que lo han puesto más a huevo para que la gente repita liga para... Para poder tener equipos de asociaciones. Vamos, Nahuel. Que esa es tuya. Ole, ahí, Lucio. Ole, ahí, Lucio. Y ole, Morden, que va ganando también. Bueno, ya vamos ganando dos. Más cerca de platino estamos. Uf. Esa me he librado por poco. Y qué mata que se cansen, si de todas maneras... No pierden energía. Se voy a tener que hacerles entrenamientos cuando termine el partido. Bueno, pues termina la primera parte. Bah. Birba perdiendo. Pues qué raro, ¿eh? Que Birba haya perdiendo. Porque hay diferencia entre estos dos equipos, si no me equivoco. Sí, hay diferencia. Pero bueno. Bueno, ya que mi partido no empieza... Vamos a ir viendo el de Pedro, que va a 1-1. Ahí la roba. Venga, un pase bueno. ¡Ay, que pase! Ahí está el segundo. Vaya. Hemos llegado justo para no ver cómo Agustín marcaba el segundo gol. Y ojo que va Lucio. Lucio, haz lo mismo que antes y tira a decir... No, esta vez no ha hecho lo mismo que antes, tío. Qué mal. Vamos a sacar a... Oye, esto antes no se veía así, ¿no? Es cosa mía o... O tengo un ST-ST. Bueno, ahí está el primer gol de... De Juan Eloy. Vaya. Le empatan a... A mi todo allí. Pero más o menos, menos Virkoto, que es... El 3-2. Pues está interesante ese partido. Menos Virkoto, los demás... Más o menos vamos ganando todos. Hay que pase de Nahuel. Eso no lo puede fallar, Alan. Ahí está. Allá va Pau. Ojo que Pau. Pau, Pau, Pau. Pau. Pau está confundiéndose de deporte. Es el rugby en el que hay que pasarla por encima. Vamos a ver a Agustín tirando una falta. Ole, ahí. Pues la temporada que viene, cuando suba Agustín bien subido, que esta temporada lo he subido poco a poco con los descansos estos directos, cuando suba Agustín bien subido se va a convertir en el nuevo lanzador de faltas del equipo. Vaya, ahí va a llegar otro. Allá va Agustín... Vale, el quinto. Bueno, Virkoto empata. Eso siempre es bueno. Si no me equivoco... Bueno, no vamos perdiendo ninguno. Vale. 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 También hay que reconocer que esta mañana... Mira, Virk ha metido el segundo. Esta mañana he jugado solo tres horas después y no he recuperado a ningún jugador. Entonces eso puede haber afectado también. Pero bueno, aún así ya digo que ha sido un partido extrañísimo. Leonardo le empata. Bueno, morden 4-0. Virk ya va 3-1 así que este está ganado. Y ahí se adelanta Leonardo. Cuantos más puntos consigamos, mejor. Porque ya prácticamente... Si ganamos todos, yo creo que ya estamos en platino. De todas maneras, ahora habrá que hacer las cuentas cuando termine. Vaya, el cuarto. Bueno, la camiseta que le ha puesto. Este Pedro... Vamos a ver a Tundra. Que no me ha gustado la camiseta. Uno, le han empatado. Y tiene uno menos. Ojo. Y le van a... Ahí se ha librado de una buena. Pues que tiene un equipo este. Tiene un equipo tremendo. Bueno, pero se va a acabar. Y ya nos vamos a ir al segundo equipo de Pedro. Que es el último. Cuando termine este... Se acaba la eliminatoria. Y a ver cuál me toca para mañana. Vaya manera de empatarle. Bueno, pues podemos terminar con dos empates. A no ser que lo remedie. Minuto 80. Esto se va a acabar. 4-1 termina. Y a ver si empata. O sea, a ver si marca el segundo. Y son dos puntitos más que nos llevamos. Que no tiene pinta el peludo. Que más o menos... Este enfrentamiento estaba igualado. El que ha fallado al final. Vale. A mí me ha tocado el de 119. Me parece bien. Bueno, el de 119 está chetalete. Vale. Va a estar interesante esto. Y quedamos en que tengo el partido de ida. A las 7 de la tarde. Y el de vuelta a las 9 y 10. Vale. Y vamos... 1318. O sea, que quedando segundos tendríamos 1343. 1343 más los puntos que ganemos. Que por mucho que quedemos segundos, 7 puntos tenemos que conseguir. Así que no podemos perder todos, pero consiguiendo 7 puntos en los dos partidos, estamos en platino. Y la liga, pues bueno, no lo había visto hasta hace un momento, pero Agustín ha ganado el gremio 3-0. Así que todo se decide mañana. Mañana Oblivion Boca Juniors. Y... Mira, ahora tiene el titular. Antes tenía el suplente y ahora... Hace un momento tenía el suplente y ahora tiene el equipo titular. Es una cosa extraña, lo de este hombre. Yo si veo que cuando se vaya acercando la hora tiene el equipo titular, pongo el partido a las 9 y media después de los de asociación. A las 9 y media, a las 10. Y lo doy en directo. Pero eso, si no juega con el equipo titular, como que paso de darlo en directo. Así que nada más, que un saludo a todos, que gracias por estar ahí y nada, que dentro de un rato se seguirán subiendo los partidos de las finales de Champions. Así que un saludo y hasta dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!